Estamos en la vinadería del taller Yáñez y seguimos con nuestra idea de las declinaciones. En este caso, el mundo de los destilados, las cervezas, los vinos, la gastronomía de Yáñez, se enfoca en el mango, en el mango como fruta madura y hemos hecho muchas cosas. Destilado de mango, hemos hecho una ginebra de mango, una cerveza de mango, una sidra de mango, un vermouth de mango espectacular, una vodka de mango, un licor de mango, además de la ginebra, y hemos aromatizado diferentes cosas gastronómicas con la liofilización del mango. El mango, idea y declinación en el taller y la vinadería Yáñez.